Fue Ana Tiyu, la destacada intérprete nacional, quien acompañó a Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen, en el lanzamiento de su nuevo libro Malditos Humanos. El joven humorista gráfico que se ha convertido en un referente dentro de la escena nacional, repletó el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia, con más de 200 personas que acudieron a la presentación de su nuevo trabajo. Malditos Humanos, un libro de 154 páginas que a través de divertidas ilustraciones da un giro desde el mundo político para reflejar la mirada ácida, crítica y llena de humor de Mala Imagen sobre nuestra sociedad. Temáticas que son como transversales en la sociedad, distintos conflictos que se están dando a raíz de distintas situaciones, o sea, la lucha de género, la lucha contra la explotación, por una pensión digna, las consecuencias del capitalismo, las guerras. Como que creo que hay cosas que están pasando en muchos lugares, como solamente para centrarme acá, era un poco demasiado acotado, sin que sea un análisis mundial, digamos, pero sí es un libro tratando de ver un poco más allá. Malditos Humanos es el cuarto libro de Mala Imagen publicado por el sello Reservoir Books, sumándose a sus trabajos anteriores, Sin Tolerancia, Pan y Circo y Boleto Factura, reafirmando su posicionamiento dentro del humor gráfico nacional y el respaldo que sigue concitando entre sus seguidores. Es un humor que nos llega a todos, porque al fin y al cabo son las situaciones que vivimos todos los días, lo que pensamos todos los días y de repente verlo reflejado y darte cuenta que no eres el único que piensa así, es súper especial, es reírte de lo que pensamos todos los días y de lo que pasa en Chile. A la larga Mala Imagen refleja lo que es Chile, lo que es el mundo y como malditos humanos somos todos y todos tenemos un momento donde no somos personas adecuadas o moralmente correctas. Así fue como la música de Anati Yu, la firma de ejemplares de Malditos Humanos, la conversación de Mala Imagen con sus seguidores y una barra de cervezas, gentileza de cervecería Cross, sellaron una velada inolvidable en la Fundación Cultural de Providencia. Cross. 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 Gracias.